Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar del tema de análisis de coste unitario que se está haciendo en Excel. Para este ejemplo se ha tomado una partida de una obra que es la excavación de zanja para cimientos. Los datos que se tienen que tener siempre bien claros son los que están de color, aquí, inda. Lo demás se calcula por defecto. Lo que es precio, se hace la cotización, se pregunta a los proveedores en qué precio están los recursos y simplemente se le asigna. En caso de herramientas manuales, como es porcentaje de mano de obra, se toma el parcial, la suma de lo que es mano de obra y se jala directamente. Ok, ahora para calcular la cantidad se usa la siguiente fórmula, que es cuadría multiplicada por la jornada y dividida entre el rendimiento. Entonces aquí hago doble clic, entonces es cuadría multiplicada por la jornada entre el rendimiento. Ok, es muy importante esos datos. Y el parcial simplemente es el producto de la cantidad por el precio. Cantidad por el precio. Y luego viene a ser la suma, estos dos, lo que es mano de obra, se jala para el precio de equipos, de herramientas manuales, del producto de estos dos y se suman. Entonces el costo unitario para lo que es excavación de zanja, vendría a ser la suma. 25.90 más 1.30, saldría 27.20. Ok, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo no trabajo en jornadas de 8 horas, sino 10 horas? Entonces yo diría, ¿no? Por cada dos horas, se tiene un rendimiento de dos metros cúbicos por día. Pero muchas veces no es aritmético, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que es una jornada de 10 horas. Y esta misma cuadría genera un rendimiento de 4.8 metros cúbicos por día. Y como se dan cuenta, el programa recalcula la cantidad. Con el mismo precio, me dice que el metro cúbico me va a costar 28.33 soles. La excavación de zanja. Y así, ¿no? Por ejemplo, si yo avería nuevamente los precios, digo, capataz por horas hombre. En mi proyecto que yo voy a hacer, me está cobrando 14 soles. Y el peón pago el precio de 10.50. Me recalcula todo y me dice que el metro cúbico de la excavación de zanja, en este caso es manual, como se dan cuenta, me costaría 26.03 soles. Bueno, por ejemplo, herramientas manuales. Muchas veces este porcentaje varía, ¿no? Y no es 5. Por ejemplo, yo puedo poner 3. Y se recalcula automáticamente. Me dice que con ese valor, el metro cúbico de la excavación de zanja me estaría costando 25.54. Más adelante subiré más videos, explicando de otras partidas del análisis de costos unitarios. Y espero les sirva esto como ejemplo. Ok. Si desean, pueden visitar a City Ingeniería en Facebook. O a su página que es cityingeniería.mex.tl Bueno, lo dejamos acá.